Muy buenas superhéroes, hoy como sabéis nos hemos despertado con la noticia de que Morbius retrasaba su estreno y se iba hasta marzo del 2021, es decir, prácticamente a un año de distancia del día de hoy. La semana pasada conocíamos que Wonder Woman 1984 retrasaba dos meses su estreno, pasando de junio a agosto, y la película Viuda Negra sigue sin fecha de estreno conocida. Sabemos que Disney está trabajando por darle una nueva fecha, pero todavía no hay nada concreto. En esta situación se está empezando a comentar aún más, sobre todo este fin de semana, se ha comentado muchísimo, el tema de posibles estrenos en streaming. Y es que la posibilidad de que las películas se estrenen en los diferentes sistemas de streaming, como por ejemplo Disney Plus o HBO Max, de inminente lanzamiento en Estados Unidos en este mes de mayo, pues bueno, está en el aire. Muchos insiders comentan que sí, otros analistas comentan que no, que no es una posibilidad realmente para los estudios. Y bueno, en este vídeo quería analizar con vosotros los pros y los contras que habría de, pues en el caso de que se estrene una película en streaming, o la posibilidad de que se estrene directamente en cines. Estamos en una situación muy complicada, realmente muy difícil valorar cuál es el mejor escenario, y de hecho creo que incluso ahora mismo los estudios lo que están valorando es realmente qué escenarios en el que menos pérdidas tienen y no realmente el escenario que más beneficio le dan. Están viendo cuál es el mejor o peor escenario que se pueden encontrar. Así que bueno, esto es a lo que vamos a dedicarnos, así que comenzamos. Yo soy Álvaro Sánchez, esto es Vlog de Superhéroes y vamos a ello. Bueno, antes de nada, como siempre, por favor, suscribirse abajo y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Y ahora sí, vamos a comenzar con el primero de los puntos, y es el tema de la posibilidad del streaming. Yo creo que todo el mundo está comentando que pueden estrenarse directamente en Disney Plus, la película de Vida Negra, o en HBO Max Wonder Woman 1984, en el caso de que se cancele su estreno en cines. Pero bueno, yo creo que esto tiene un principal inconveniente, que es el tema de que estas plataformas de streaming todavía no están disponibles en todos los países. Disney Plus acaba de llegar a Europa, pero todavía hay muchos países europeos que no disponen de la plataforma. Toda la parte de Sudamérica, Latinoamérica, no tiene disponible la plataforma tampoco. Entonces, pensar un estreno en Disney Plus cuando la plataforma no está disponible en todos los países no tiene sentido. Ocurre lo mismo con HBO Max. Se lanza en mayo en Estados Unidos, pero todavía no hay fecha para el resto de países. Por tanto, yo creo que eso descarta por completo la posibilidad de un estreno en streaming de estas películas. Esto hace que volvamos a pensar en las salas de cine como el lugar donde se tienen que estrenar estas películas. Pero claro, ahora nos empezamos a preguntar, ¿cómo van a estar las salas de cine en los próximos meses? No todos los países están en la misma situación. Se ve la luz en algunos países, como por ejemplo China. Otros países estamos en pleno meollo, estamos en mitad de toda esta situación, como es el caso de España y de algunos países europeos. Y hay otros países en los que directamente están empezando a tener ahora todos estos problemas, como es toda la parte de Sudamérica o Estados Unidos. Entonces, es muy difícil saber cómo van a estar las salas de cine de aquí a 3-4 meses. Precisamente esa es una de las principales críticas que se hace a Warner Bros. por la decisión de retrasar únicamente dos meses la película de Wonder Woman. En el sentido de que se han separado muy poco de este problema y que la situación para agosto no va a estar tan liviana como se podría pensar y que van a ver mermadas sus ingresos en taquilla. No es algo muy sencillo y además que no sabemos, como digo, en los diferentes países cómo van a estar las salas de cine. Resulta muy difícil pensar que para agosto las salas de cine de todo el mundo van a estar abiertas al 100%. Todos los expertos y tal y como se está viendo que funciona todo esto, van a ir abriéndose las salas y sobre todo los grandes espacios, sobre todo los espacios cerrados con mucha gente, se van a ir abriendo poco a poco. La capacidad se vaya aumentando, pues seguramente semana tras semana y no van a estar al 100% desde el principio. Por tanto, no podemos hablar de ingresos de taquilla que van a estar al 100%. Posiblemente la película ya va a estar condenada a tener unos ingresos de taquilla mucho menor o a estar muchísimo más tiempo en cartelera, que eso habría que ver también si es realmente posible con las cadenas de cine. Por eso el kit de la cuestión es el cuándo y posiblemente eso es lo que está haciendo que Walt Disney tarde tanto en poner fecha a Viuda Negra, porque no saben cuándo va a ser la mejor fecha para estrenar esta película y que puedan tener por lo menos unos estrenos de cine relativamente al nivel de lo esperado. Sin embargo, yo creo que hay un tema que es clave para saber que estas películas van a acabar en cines y son los altos costes de producción que se manejan. Viuda Negra y Wonder Woman 1984 tienen unos costes de producción altísimos y la única manera de rentabilizar eso es llevándosela al cine, consiguiendo así que tengan además muchísima más visibilidad y además toda la mecánica del merchandising y toda la mecánica se empieza a mover y empieza a generar dinero. Yo creo que eso está claro de que va a ser una de las principales razones que va a hacer que los estudios de una forma u otra se vean obligados a estrenar estas películas en cines. La respuesta generalmente a esta razón suele ser que las series de por ejemplo Falcon and the Winter Soldier y WandaVision tienen unos costes de producción que a cómputo general contando todos los episodios equivalen a los de una película. Es cierto ese razonamiento, pero hay que tener en cuenta que estas películas fueron pensadas, se concibieron para estrenarse en cines, se plantearon para que tuviesen unos ingresos en cines y que tuviesen unos beneficios que precisamente sirviesen de colchón para hacer otro tipo de acciones en otras plataformas. Es decir, no es una barbaridad pensar que parte de los beneficios de Vida Negra se usarían para financiar en parte la falta de ingresos que generaría el lanzamiento de WandaVision por ejemplo en Disney+. Hay que tener en cuenta que cada producto que se lanza tiene un destino y está pensado para que se lance ahí por algo en concreto. En Disney+, lo que busca es conseguir una gran masa crítica de gente y para eso necesitan tener una serie de productos. Ya se han pensado qué productos son esos y por tanto añadir un producto más realmente no aporta nada nuevo. De hecho es incluso una merma porque como digo nos faltarían unos ingresos que se utilizarían para que esto fuese rentable y que esto funcionase bien. Entonces no lo termino a ver del todo. En el único escenario en el que yo vería posible esto sería si en el caso de Falcon and the Winter Soldier y WandaVision esos días que sabemos que faltan de producción sabemos que son muy pocos días pero bueno, no sabemos realmente qué es lo que falta y a lo mejor sería posible, no lo creo pero bueno, sería posible que la serie no se pudiese estrenar en Disney+. porque le faltan esos días de producción. Entonces a lo mejor en ese hipotético escenario Walt Disney se vea obligada a estrenar algún tipo de contenido y como no tienen las series pues se vea obligada a estrenar una película como Viuda Negra. Pero ya digo, no lo veo un escenario probable ni creo que vaya a pasar. Por tanto, volvemos al tema de generar el dinero como generamos esos ingresos. Y aquí pues ha comentado muchísimo el tema de a lo mejor la venta digital o el alquiler digital pero este sistema la verdad es que no termina de funcionar del todo de hecho se ha publicado hace unas horas un artículo en Forbes donde analizan qué pasaría si se estrenase la película en digital no tuviese un lanzamiento digital como decimos y ahí lo que valoran que incluso batiendo récords en el mejor de los escenarios rompiendo por completo los esquemas de todo lo que se viene haciendo la película por ejemplo Viuda Negra solo generaría un 25 o hasta un 50% de todos los ingresos que podría generar en taquilla es decir, nos movemos en una cifra completamente pues disparatadas, muy alejadas de lo que podría generarse en cines. Otro punto que quizás podríamos valorar pero yo creo que no juega un papel tan importante es la experiencia del usuario no, la experiencia del espectador. ¿Qué preferimos hacer? ¿Dónde preferimos ver la película? ¿La preferimos ver en cine o la preferimos ver en casa? Bueno, aquí yo creo que para gustos los colores y de hecho en estos días hemos lanzado unas encuestas en nuestras redes sociales y la situación estaba bastante repartida en 50-50 prácticamente en Twitter y en Facebook la situación está igual hay un 50 y pocos por ciento a favor de estrenarlas en cine en estas dos redes sociales y únicamente en el caso de Instagram pues hay una mayor preferencia a que se estrene en digital por ejemplo lo hacíamos ahí en el caso concreto de Viuda Negra eso es algo muy personal y realmente es muy difícil también de valorar para las empresas qué es lo que prefiere el usuario entonces no creo yo que vaya a jugar tanto para decidir dónde se estrena cada película no sé si se acabará en streaming o acabará en cine un tema quizás interesante podría ser el tema de la solidaridad está empezando a sonar muchísimo y el tema de que pues estrenar una película como Viuda Negra o como Wonder Woman 1984 en una plataforma de streaming propia y no llevarla a los cines pues sería un gesto un poco feo que podrían tener las distribuidoras con las cadenas de cine estamos viendo todos estos días como cuando se pues se cancelaba un estreno en cines la distribuidora tía un mensaje de apoyo a la cadena de cine y dándole pues ahí un fuerza para aguantar y que estarían con ellos una vez que saliesen de todo esto pero claro si una de las principales fuentes de ingreso para los cines son los éxitos taquilleros como estos y tú te los quieres llevar a tu propia plataforma pues evidentemente estás sentenciando a las cadenas de cine entonces quizás por un tema de imagen pues esta opción puede jugar bastante a favor de las cadenas de cine que se estrenen allí estas películas por último hay un tema que yo creo que es el más delicado y que quizás podría hacer que pues que sobre todo en el caso de Disney acabe optando por una por una medida mucho más radical y es la falta de ingresos por los diferentes negocios que van teniendo Disney está viendo como pues todas sus principales marcas sus principales divisiones no están generando ingresos Marvel Comics ahora que ha tenido que cambiar todo por el sistema de comics ahora se van a lanzar en digital los parques temáticos están cerrados de hecho leí por ahí un artículo que hablábamos de pérdidas de 3.000 millones de dólares y los cines pues sabemos que tampoco está habiendo estrenos y por tanto no no hay ingresos por tanto Disney está ahora mismo en una situación en la que no están generando muchos ingresos estamos hablando de un conglomerado de empresas con muchísimos trabajadores y la situación es muy complicada entonces únicamente una media drástica a lo mejor que se me ocurre que se les pueda pues yo creo que ir la cabeza y decir venga vamos a optar por un Disney Plus para estrenar por ejemplo Vida Negra sería en el caso de que viesen que no van a poder estrenarse en cines con unos niveles de taquilla más o menos altos y digan vamos a estrenarla en la plataforma de streaming para que se mueva la maquinaria para que se mueva la industria y poder a lo mejor rentabilizar el merchandising que ya tenemos y que pues que con Disney Plus llegue a muchísimos hogares mucha gente vea la película y así pues el merchandising de la película se vende y por ahí podamos tener ingresos ya digo esa sería la única opción el único escenario que yo lo vería posible pero incluso así lo vería una medida bastante drástica y no creo yo que vaya a funcionar del todo como veis es un análisis muy complicado hay muchas variables y sobre todo es el tema tiempo yo creo que es la cuestión principal que no se puede poner plazo a esto y además en cada país la situación está diferente entonces es muy difícil hacer un análisis concreto de cuál es la mejor medida está claro que los estudios están barajando todas las opciones porque es normal sería de tonto no valorarlo natural y bueno yo personalmente me inclino a pensar que estamos hablando de que va a haber estrenos en cines de una forma u otra porque es la forma de rentabilizar esto de la mejor manera posible y de todos esos escenarios negativos como decía que va a haber pues aquí vamos a perder todos yo creo que que el estreno en cines sería el mejor peor escenario posible al que se presentarían las distribuidoras y hasta aquí mi análisis quiero saber qué pensáis vosotros así que ya sabéis tenéis los comentarios quiero leeros quiero saber qué opináis qué creéis que va a ser mejor si estreno en cines o estreno en streaming tanto para Evida Negra como un hipotético caso para Wonder Woman 1984 y ya sabéis si os ha gustado el vídeo un me gusta nos seguimos viendo adiós